Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, vamos a preparar un chile con chicharrón. Esta es una libra de chicharrón que es aproximadamente medio kilo. Y también vamos a usar estos, miren, es que mi esposo hizo chicharrones y estos son este como basuritas que quedaron ahí, pedacitos de chicharrón, no son las basuritas porque ahí tengo otros que es más la basurita. Esto lo vamos a hacer en chile colorado. Miren, aquí tengo, estoy cociendo ya el chile, le puse tomate, cebolla, son tres tomates, la mitad de una cebolla y dos dientes de ajo. Vamos a, ahorita que esté, vamos a moler con, con, con orégano para darle saborcito, ¿eh? Bueno, pues es una receta muy sencilla, pero pues ya saben que el chicharrón es muy rico y pueden usarlo en lo que quieran, en un platillo, en gorditas, en lo que gusten. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, pues aquí está ya el chile, vamos a molerlo y vamos a ponerle una cucharadita de orégano. Miren, aquí está. Una cucharadita de orégano y vamos a moler. Y aquí tenemos ya, ya los chicharrones, ya están aquí partiditos. Aquí tenemos ya el sartén con poquito aceite para frisar el chile. Aquí está patito y el chicharrón. Voy a agregar aquí ya el chile, miren, aquí está ya molidito. Y pues aquí ya nada más vamos a poner sal. Vamos a agregar el chicharrón. No, así está bien. No quedó mucho en el vaso de la licuadora, entonces no necesitamos poner agua. Aquí vamos a poner sal nada más. Y nada más voy a poner un puñito porque pues el chicharrón ya trae su sal. Entonces vamos a poner un puñito de sal. De todos modos, ahorita que ya agregue el chicharrón y que esté hirviendo, pues lo vamos a rectificar. Vamos a rectificar para, si le falta sal, pues le vamos a poner. Y pues ya saben que el orégano pues le da muy rico sabor al chile colorado. Entonces vamos a esperar a que esté hirviendo poquito y luego vamos a agregar el chicharrón. Bueno, miren, pues ya está hirviendo. Vamos a agregar el chicharrón. Y este chicharróncito lo vamos a acompañar con unos frijolitos de la olla y con arroz. Si ustedes gustan prepararlo, pues ya saben que lo van a acompañar con lo que a ustedes les guste. Pero con frijolitos de la olla, pues ya saben que está muy rico esto. Hoy no vamos a hacer gordita ni nada, ni para el chicharrón. Ahora va a ser en platillo. Vamos a esperar a que esté hirviendo y luego ya rectificamos la sal. Vamos a tapar. Bueno, miren, pues aquí está ya listo nuestro chicharrón en chile colorado. Miren, quedó muy rico, ¿eh? Espero les guste. Y este, pues lo tenemos que dejar así más o menos que no quede muy, muy seco porque todo más sigue absorbiendo el chicharrón. Entonces, vamos a dejarlo así. Y ahorita les muestro el plato, ¿eh? Ya voy a apagar aquí. Bueno, miren, pues así quedó nuestro chicharrón en chile rojo. Quedó muy rico, ¿eh? Espero les guste esta receta. La preparen y me comenten. Miren, yo estoy acompañando con frijolitos de la olla y arroz. Pero ustedes ya saben que lo van a acompañar con lo que gusten. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense. Dios me los bendiga a todas y a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Y por favor, ayúdenme a seguir compartiendo mis videos. Yo se los voy a agradecer mucho. Y por favor, ayúdenme a seguir compartiendo mis videos.